¿Quién pintaría tus labios rojos color carmín? ¿Quién robaría al azul cielo su inmensidad? Para poner en tus lindos ojos de verde mar Esa mirada que me asesina y me hace feliz Esa mirada que me asesina y me hace feliz ¿Por qué tus ojos? ¿Por qué tus labios? ¿Por qué tu boca? ¿Por qué tus manos? ¿Por qué tu voz? ¿Por qué tus labios? ¿Por qué tus labios? ¿Por qué tus labios? Si mis canciones te molestasen linda mujer Yo te suplico que me perdones por este error ¿Por qué tú sabes? ¿Por qué tú debes saber muy bien? Y aquí en mi pecho por ti palpita mi corazón Y aquí en mi pecho por ti palpita mi corazón ¿Por qué tus ojos? ¿Por qué tus ojos? ¿Por qué tus labios? ¿Por qué tu boca? ¿Por qué tus manos? ¿Por qué tu voz? ¿Por qué tus labios? ¿Por qué tus labios? ¿Por qué tus labios guardias? ¿Por qué tus labios? ¿Por qué tu salud? Yo soy sincero, eso yo no lo puedo ocultar Que esas miradas que tú me brindas me hacen sentir Que esclavo y amo de tus ojas sos cuanta ansiedad Dame siquiera una esperanza para vivir Dame siquiera una esperanza para vivir Porque tus ojos, porque tus labios, porque tu boca Porque tus manos, porque tu voz Curan enojos, quitan agravios y mi alma loca Para ti canta esta canción Música 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 Música